Hola, 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 muy buenos días, aunque ya son las 2 y media de la tarde. Tengo un pollo entero, 6,35 euros en el costado, este pollito. Tiene, oh, ¿cuántos kilos tiene? Madre mía, precio por kilo, peso neto, un kilo, 954, vale. Bien, tengo espaguetis, quise buscar tallarines, no había, espaguetis es esta pasta redonda, el tallarín es la pasta plana. Tengo 3 tomates, tomate frito, ají panca, que esto lo venden en la tienda de los partidos, en cualquier tienda, en cualquier lugar, perdón, en cualquier país. Y tengo una cebolla, lo voy a hacer al estilo Perú, vale, tallarines rojos con pollo. Tallarines rojos con pollo es la primera vez que oigo que se le echaba ají panca, y eso es que yo cocino y es lo que yo vivo en Perú. Manos a la obra, da igual, cortamos lo más chiquitito que sea esto, primero vamos a dorar las presas. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, sal, pimienta, comino, y un chorrito de agua, aquí también un chorrito de agua, y listo. Manos a la obra. Bien, he puesto a calentar la olla, aceite, y vamos a ir colocando las presas que hemos escogido. Bien, el pollo solo tiene dos piernas, así que vamos a acomodarlas bonito. Yo parto el ala con un poco de esternón, creo que es la parte esta, para no desperdiciarla. Junto a las alas. La pechuga. La pechuga, siempre la piel por debajo, ¿eh? Que pide primero la piel. El encuentro. Y el encuentro. Ahora. Ahora, madre del amor, hemos. Pimienta. Comino. El comino es al gusto. Y le vamos a añadir. Vale. Haciendo un lado, voy haciendo la cebolla, ¿ok? Un cebolla grande, con el cuadrado. Mientras el cebolla se va haciendo por un lado, tengo tres tomates que he cortado, lavado y cortado, y respetado la piel. Y cómo no la cebolla. El bato de la licuadora. ¿Sabe por qué? Porque las cebollas también tienen sabor, y tienen sus vitaminas, y tienen sus propiedades. Y aquí tendré lo natural. Le voy a añadir un torrito de agua para que puedan licuar. La tapa. Y aquí tendré lo natural. Yo, yo, canarias, no le pongo porque la veo muy dulce. Me hace la salsa muy dulce. Y esto lo respetamos un tiempo. Entonces, volteamos el pollo. Vamos a seguir volteando el pollo. Y le vamos a hacer espacio. Vamos a seguir volteando. Las cositas de polvo. De ambos lados, usted, padece. Esta necesito voltearse. Ahora, como el que a la persona. Por si, por eso. Por si, que quiere. en todas las presas para que siempre estamos sellando lado a lado un poco de pimienta y aquí tengo mi cebolla cortado este pollo lo voy a pasar aquí y con el aceite de fibra y la cebolla, ajo, tomate, panca, pimienta, comino y como no, orégano y el sol, tomate y frío vamos a aportar el tuco frito de un reto cariño y aquí está 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 y aquí está